buenos días buenas tardes muchas gracias por asistir a esta charla titulada si si nos vamos a pensionar mi nombre es gabriel alberto acudelo torres pertenezco al departamento de finanzas del instituto tecnológico metropolitano adscrito a la alcaldía de medellín primero que todo quiero agradecer a las directivas de la institución al personal docente de la institución y a todos ustedes por estar escuchándome en este vídeo el título de esta conferencia es muy particular porque queríamos resaltar en el itm que sí sí es posible lograr en colombia una presión no queremos más mensajes negativos pesimistas en cuanto a nuestra seguridad financiera en un futuro nosotros sabemos que se escuchan muchas noticias que hay en muchos comentarios negativos al respecto pero el mensaje que les queremos dejar es que siendo siendo responsables siendo juiciosos siendo trabajadores nosotros si vamos a poder lograr una pensión en colombia entonces bienvenidos nuevamente a esta charla un gusto poder compartir con ustedes todo este conocimiento vamos a comenzar esto con tres preguntas que vamos a estar resolviendo a lo largo de esta charla la primera es que es una pensión la segunda es para que es una pensión y la tercera es de dónde sale el dinero a veces hay confusión sobre este tipo de cosas por ejemplo para que es una pensión mire que mucha gente lo que dice es a una pensión es para cuando uno ya esté viejito una pensión es para cuando uno ya esté en la última etapa de la vida entonces que le paguen a uno y uno no tener que trabajar eso es cierto parcialmente porque hay otras razones por las cuales nosotros nos podríamos pensionar de dónde sale el dinero hay que mirar de dónde sale el dinero porque muchas veces decimos no es que deberían pensionar lo pero pero sabemos de dónde sale ese dinero quién está pagando esa pensión entonces comencemos por decir que es una pensión una pensión es una se llama prestación económica qué quiere decir eso quiere decir que es un dinero que yo recibo cuando se cumplen alguna de tres condiciones o cuando se hace en realidad algunos de estos tres riesgos primer riesgo el riesgo de vejez es así si yo me vuelvo viejo me debería cubrir financieramente una pensión o sea me deberían dar una atención el segundo riesgo es el riesgo de muerte si yo muero mi esposa mi esposo mi compañero compañera permanente debería recibir una pensión para solventar los gastos del hogar que yo voy a dejar de aportar y el tercer riesgo es el riesgo de invalidez si yo tengo un accidente común que yo voy en la moto en el carro y de pronto alguien se pasa un semáforo en rojo y yo salgo lesionado gravemente y ya no puedo seguir trabajando o perdí una parte importante en mi capacidad laboral yo debería tener una pensión para poder solventar mis gastos de ahora en adelante ya que no puedo trabajar en las mismas condiciones en las que lo hacían bueno la tercera pregunta que es de dónde sale el dinero creo que la respuesta es muy clara mire mucha gente dice que lo paga el gobierno pero el dinero del gobierno de dónde sale dinero del gobierno sale de los impuestos de todos los impuestos de todos los ciudadanos entonces de dónde sale el dinero el dinero sale de todos nosotros los habitantes del país unos aportarán más otros aportarán mismos aportarán de acuerdo a unas condiciones pero tenemos que tener presente siempre que el dinero sale de nosotros mismos es bueno para ahondar un poquito en el tema de la pensión vamos a realizar la constitución política de colombia en el artículo 48 porque este artículo es muy interesante porque miren lo que dice la seguridad social de la cual hacen parte las pensiones es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección coordinación y control del estado entonces miren que hice hincapié en la palabra obligatorio o sea todos estamos obligados a contar con seguridad social y el estado está obligado a proveernos la seguridad social o sea nosotros debemos estar cubiertos por la seguridad social así no la pague enteramente el estado al estado tiene que dar las herramientas para que todos tengamos seguridad social pero también es una obligación de nosotros tener seguridad social ya estamos obligados cada uno de nosotros a enviarnos a pagar que estamos trabajando etcétera ese mismo artículo dice se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social o sea el estado garantiza que todos tengamos derecho a la seguridad social y aparte de eso la constitución nos dice pero mucho cuidado usted no puede renunciar a la seguridad social entonces recuerdo que hace mucho tiempo escuché una historia de un empleado de una finca que demandó al dueño de la finca y entonces el empleado el ex empleado porque ya no trabajaba y decía es que él nunca me pagó la seguridad social y cuando fueron al juicio el señor dueño de la finca le dijo al juez es que este señor firmó un papel que me entregó a mí donde él renunciaba a la seguridad social y el juez le dijo mire de acuerdo con la constitución ese papel no vale nada porque la constitución política de colombia en su artículo 48 dice que una persona no puede renunciar a la seguridad social así lo firme en un papel así quede en un contrato es imposible que una persona renuncie a su seguridad social y otra parte para resaltar ese artículo es que la seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas pero también puede ser prestada por entidades privadas de conformidad con la ley entonces cuando cuando decimos es que la seguridad social en colombia se volvió un negocio si la constitución política permite que privados personas privadas conformen sus empresas creen negocios para ayudarle al estado a proveer de seguridad social a sus habitantes miren hace hace 30 40 años solamente el 40% de la población colombiana estoy hablando de antes de la constitución política de 1991 solamente el 40% de la población colombiana aproximadamente tenía lo que hoy llamamos seguridad social el 60% el 60% de las personas les daba cáncer y no tenían un hospital para ir no tenían a dónde pedir una cita no podían tener una cita con un especialista ni tarde ni temprano hoy en día nos quedamos porque las citas son muy demoradas bueno no 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 vamos a decir que no cierto algunas citas si son muy demoradas sobre todo con especialistas pero hace 30 40 años no había ni siquiera la remota posibilidad de que este 60 por ciento de la población tuviera una cita con un especialista para ser atendido por por ejemplo una enfermedad como cáncer si a esas personas les daba cáncer lo más probable es que las personas fallecieran en muy poco tiempo entonces el hecho de que la constitución política permitiera que empresas privadas pudieran brindar seguridad social a la población colombiana a la combinación de públicas y privadas ha hecho que en colombia si no estoy mal más del 98 por ciento de la población tenga algo llamado seguridad social podríamos discutir si es buena si es mala que cada quien tendrá su percepción pero hoy en día podemos decir que más del 98 por ciento tiene algo llamado seguridad social bueno antes había en colombia una sola entidad de carácter digamos nacional bueno no había una sola entidad en realidad habían varias pero la más grande se llamaba seguro social este seguro social proveía los servicios de salud tensión cubría frente a riesgos laborales a muchas personas en el país era la entidad más grande pero qué pasó con el seguro social seguro social quebró porque seguro social quebró principalmente quien lo creyera no no por la corrupción sino porque en los años 60 cuando lo crearon unos consultores hicieron unos cálculos para conformar lo que el gobierno iba a llamar seguro social y advirtieron que las cotizaciones en pensión deberían aumentar un 0,5 por ciento cada cuatro años sin embargo pasaron más de 40 años y en el país no habíamos aumentado el porcentaje de cotizaciones obviamente hubo corrupción en la entidad obviamente hubo muchos problemas pero la principal fuente de desfinanciación fue esa entonces no tomamos las decisiones que debíamos tomar en su momento hoy en día hoy en día el seguro social ya no existe que existe hoy en día para el tema de las canciones en colombia existe un solo sistema pensional pero ese sistema está dividiendo regímenes y es el empleado el que elige cuál régimen quiere entonces hay un régimen de prima media y hay un régimen que se llama de ahorro individual y más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos porque ustedes que dentro de poco van a empezar su vida laboral deben aprender este es esta esta diapositiva que hay acá que hay dos regímenes y que la elección es suya la elección no es de la empresa entonces vamos a empezar a trabajar y entonces nos van a decir mire es que aquí es donde están todos los empleados no usted perfectamente puede decir no es que yo no quiero estar ahí yo quiero estar en esta otra empresa porque la elección es mía yo elijo donde quiero estar afiliado en pensión si yo quiero el régimen de prima media o si yo quiero el régimen de ahorro individual entonces vamos a mirar cuáles son las entidades que se han administrado por una empresa estatal llamada colpensiones seguramente ustedes han ido o han pasado por una oficina de colpensiones pasan en el bus y ven una oficina de colpensiones bueno colpensiones como les digo es una entidad pública es la que reemplazó al antiguo seguro social esa entidad es la que administra el régimen de prima media ahorita miramos cuál es la diferencia entre los dos regímenes el régimen de ahorro individual es administrado por cuatro entidades privadas que son estas cuatro que hay aquí esas son las cuatro entidades privadas que administran el régimen de ahorro individual entonces en colombia casi que decir régimen de prima media es decir una entidad pública llamada colpensiones es decir régimen de ahorro individual es decir entidades privadas entonces están por venir protección col fondos y old mutual creo que acá ya se llama escambia estas son las que llaman AFP administradoras de fondos de pensiones esas cuatro que hay ahí en el régimen de ahorro individual bueno cuál es la diferencia entre los dos regímenes miren en el régimen de prima media cuando el trabajador y el empleador aportan dinero para pensión para la pensión de sus trabajadores o de los empleados ese dinero va a una sola bolsa o sea una gran bolsa en todo el país de dinero y de esa bolsa es de donde sale también el dinero para pagarle a las personas que ya están pensionadas entonces mes a mes colpensiones recibe dinero lo ingresa en una bolsa y de esa bolsa sacan el dinero para pagar a los pensionados o sea es un fondo que se llama fondo común porque entra dinero de todo el mundo hay revuelto y sale dinero para pagar a todos los pensionados en el régimen de ahorro individual el dinero no entra a una sola bolsa sino que cada entidad de esas que ustedes ven ahí funciona como si fuera un banco con cuentas de ahorro entonces mire que cuando usted va y consigna a un banco a su cuenta de ahorros el dinero no se revuelve con los de todos los demás clientes del banco sino que ese dinero va a su cuenta de ahorros que tiene un número y que está a su nombre entonces en cada una de estas entidades estas cuatro entidades las personas que están afiliadas hay cada una tiene su cuenta de ahorro y a esa cuenta de ahorro es que ingresa el dinero para su pensión por eso se llama ahorro individual porque el dinero no se revuelve con el de las otras personas de dónde va a salir el dinero para pensionarse de su propia cuenta de ahorro individual entonces usted ahorra ahí y cuando llegue el momento de pensionarse de ahí de esa cuenta donde usted tiene ahorrado su dinero de ahí va a salir el dinero para su pensión bueno miremos qué pasa durante la etapa laboral o sea qué pasa cuando uno está trabajando entonces miremos lo que pasa con la pensión mientras uno está en una etapa productiva en cuanto a su trabajo esta es lo que llamamos la etapa de acumulación entonces mire del salario que a ustedes les van a pagar el porcentaje de cotización es el 16 por ciento 16 por ciento de salario o sea cada mes o cada quincena cuando les paguen el 16 por ciento del salario va a ir a la entidad que ustedes elijan para que administre el dinero de su pensión pero ojo no es que usted le descuente en el 16 por ciento de su salario porque usted no paga como empleado el 16 por ciento para cotizar qué porcentaje paga usted usted paga el 4 por ciento o sea el empleado paga el 4 por ciento de cotización y la empresa paga el 12 por ciento de la cotización entonces si usted cuando empieza a trabajar le pagan un millón de pesos cada mes cuánto va a cotizar usted para su pensión le van a descontar el 4 por ciento de su salario y el empleador va a poner ese 12 por ciento listo entonces la empresa pone el 12 por ciento y el empleado o sea el trabajador paga el 4 por ciento ahí vamos a estar muy atentos porque recuerden que a veces hay personas que no tratan bien a sus trabajadores que son desleales con los trabajadores y entonces muchas veces el empleador o la empresa le dice al empleado entonces te voy a descontar el 16 por ciento de su salario para pensión entonces ahí tenemos todo el derecho a decir no no es el cual no es el 16 por ciento que tiene que descontar es el 4 por ciento que usted me tiene que descontar porque el 12 por ciento lo paga la empresa bueno qué pasa cuando uno está afiliado a colpensiones todo ese 16 por ciento va a esa gran bolsa de colpensiones qué pasa cuando uno está afiliado a una efe no todo el 16 por ciento del salario va a esa cuenta de ahorro individual que yo les decía de ahí de ese 16 por ciento el 11,5 por ciento es el que va a la cuenta de ahorro del 16 por ciento el 11,5 por ciento es el que va a esa cuenta de ahorro el siguiente 1,5 por ciento va a algo que se llama fondo de garantía de pensión mínima que ahorita más adelante lo vemos y el 3 por ciento restante es la comisión de administración y esa tiene un asterisco porque más adelante les voy a hablar un poco de esa comisión de administración entonces mire que ahí suma 16 por ciento 11,5 por ciento a la cuenta de ahorro individual 1,5 por ciento a un fondo que se llama fondo de garantía de pensión mínima y el 3 por ciento que es la comisión de administración que cobra esa entidad por realizar esa labor de administración del dinero ahora si la persona gana más de cuatro salarios mínimos mensuales debe pagar más ¿por qué? debe pagar más porque en Colombia existe algo que se llama el fondo de solidaridad pensional entonces si usted gana más de cuatro salarios mínimos pues se supone que usted tiene un buen salario y que usted debería contribuir a financiar las pensiones de personas que no tienen tanta capacidad como para pagar su pensión entonces muchas personas que son digamos vendedores informales vendedores ambulantes informales hay personas que son artistas y de pronto no tienen la capacidad para cotizar todo lo que deberían cotizar entonces este fondo les ayuda a esas personas a pagar su cotización entonces si ustedes le preguntan a personas mayores por eso que no tengan un trabajo formal por ejemplo el caso que les decía ahora un vendedor ambulante unas veces le va bien otras veces le va muy mal pero en términos generales es una persona que no tiene los ingresos suficientes como para cotizar la totalidad del dinero que hay que cotizar para pensión seguramente esa persona le va a decir no yo nada más pago 20 mil pesos o 25 mil pesos de pensión usted se puede preguntar y por qué tan poquito porque lo demás lo aportan los colombianos que ganan más de 4 salarios mínimos ellos aportan al fondo de solidaridad pensional y de ese fondo sale el dinero para ayudarle a esas personas a pagar su pensión bueno ahora sí miremos la etapa de retiro entonces cuáles son las condiciones para uno pensionarse y aquí viene lo más lo más interesante de todo digamos desde el punto de vista de que si nos podemos pensionar y vamos a ver las condiciones que se necesitan colombian para poder acceder a una pensión entonces dijimos que hay 22 regímenes y hay dos tipos de entidades la empresa llamada colpensiones que es estatal y las otras cuatro entidades que dijimos que se llamaban administradoras de fondos de pensiones entonces ahí están las dos entidades y por este otro lado tenemos las dos riesgos tenemos lo que nos puede ocurrir nos podemos volver viejos podemos morir o nos podemos invalidar entonces vamos a mirar qué condiciones necesita uno para poderse pensionar entonces miren si uno está afiliado a colpensiones lo primero que necesita es tener como mínimo 1300 semanas cotizadas o sea una un mes tiene cuatro semanas más o menos y usted necesita haber cotizado durante toda su vida laboral por lo menos 1300 semanas cuántas semanas tiene un año un año tiene 52 semanas un año tiene 52 semanas entonces vamos a hacer la cuenta de cuántos años tiene uno que cotizar para poder tener ese requisito entonces vamos a sacar calculadora aquí está vamos a hacer ese cálculo 1300 semanas cotizadas dividido 52 semanas que tiene un año 25 años se necesitan 25 años es decir si usted está afiliado a colpensiones cuando se vaya a pensionar usted necesita haber cotizado durante toda su vida laboral por lo menos 25 años si usted empieza a trabajar a los 20 años y trabaja juicioso ¿cierto? trabaja juicioso es posible que usted a los 45 años usted ya tenga las 1300 semanas cotizadas o cuando tenga 50 años estaba trabajando y de pronto se quedó tres meses sin trabajo pero consiguió otro y siguió cotizando juicioso y de pronto le ofrecieron por allá un trabajo en el que le decían no venga trabaje aquí pero yo no le pago nada de eso de seguridad social entonces usted dice no muchas gracias pero yo voy a conseguir otro trabajo porque yo quiero seguir cotizando a mi seguridad social porque espero a los 45, 50, 51 años poder tener las 1300 semanas cotizadas y esto es un compromiso que uno tiene que hacer con uno mismo voy a ser juicioso en mi vida laboral y cada vez que consiga un trabajo lo voy a aceptar porque me están pagando mi seguridad social entonces mínimo 1300 semanas cotizadas o sea 25 años si usted es hombre necesita haber cumplido 62 años y si es mujer haber cumplido 57 años y 1300 semanas cotizadas esos son los dos requisitos que se necesitan en colpensiones para poder tener una pensión por vejez hombre haber cumplido 62 años y 1300 semanas cotizadas mujer haber cumplido 57 años y 1300 semanas cotizadas tiene que cumplir los dos requisitos ambos por eso hay personas que tienen digamos una mujer que tiene 59 años y dice no a mí todavía me falta un año para pensionarme entonces usted se preguntará pero por qué si tiene 59 años dice que todavía le falta un año para pensionarse antes porque todavía no tiene las 1300 semanas cotizadas entonces mire que mucha gente por ejemplo a los 50 años ya tiene las 1300 y lo que dicen es no yo estoy esperando cumplir el requisito de edad o sea tengo las 1300 semanas cotizadas y lo único que tengo que hacer es esperar a tener la edad esperar simplemente a cumplir con la edad esos son los dos requisitos miren que desde acá uno dice en Colombia si es posible que es que la edad de pensión la van a subir la edad de pensión no la han subido en mucho tiempo en mucho tiempo no la han subido entonces no no debe uno creer que es que en Colombia es imposible pensionarse bueno que se necesita en la AFP recuerdan que en la AFP cuando uno cotiza para pensión el dinero va a una cuenta de ahorro que es de uno entonces lo que uno necesita es tener el dinero suficiente en esa cuenta de ahorro como para que cada mes le puedan pagar a uno un salario mínimo de 1993 a pesos de hoy eso es más o menos un salario mínimo de hoy un salario mínimo del año 2021 entonces tener el ahorro suficiente para que a uno le pague un salario mínimo cada mes eso es un cálculo especial que se hace ese cálculo no depende de esas entidades las leyes colombianas dicen cómo hacer ese cálculo entonces tampoco es difícil lograr una pensión en una AFP que es lo que se necesita trabajar juicioso igual que en colpensiones trabajar juicioso para que cuando uno llegue a cierta edad por ejemplo que cuando uno llegue siendo hombre por ejemplo a los 59 60 años poder decirme voy a ir a la AFP a que me hagan la cuenta a ver cuánto dinero me daría en cada mes con lo que yo tengo ahorrado y es posible que a los 60 años le digan si usted puede pensionarse a partir de en este formulario ya vi dentro de dos meses ya le empieza a recibir su pensión porque con el dinero que usted tiene ahorrado se le puede pagar más de un salario mínimo cada mes entonces mire que si nos podemos pensionar por el lado de la vejez si nos podemos pensionar es que yo escuché en las noticias que apenas no sé qué porcentaje de la población colombiana se va a pensionar sí pero ¿sabe qué es lo que pasa con esas personas? que cuando estaban en el colegio nadie les habló sobre la importancia de trabajar y de cotizar a su seguridad social antes la gente no le prestaba atención a esto antes la gente creía que simplemente con cumplir ciertos años ya el gobierno le iba a empezar a pagar a uno y después se dieron cuenta que había unas condiciones para uno pensionarse que es que necesitaba 1300 semanas cotizadas que necesitaba una edad mínima que necesitaba un ahorro mínimo entonces a esas personas lamentablemente nadie les explicó que debían pensionarse y por eso esas noticias donde nos dicen es que un porcentaje muy bajo de la gente se va a pensionar sí porque lamentablemente esas personas no tenían el conocimiento suficiente pero como ustedes que están ahora en el colegio están recibiendo su cátedra en sus colegios en su plan de estudios reciben una cátedra sobre cómo manejar el dinero les enseñan sobre economía están asistiendo a esta charla sobre pensiones les enseñan cómo funciona la economía del país ustedes seguramente van a empezar a trabajar cumpliendo las normas del país y cotizando para ayudar si ustedes mismos en un futuro a tener una vejiz tranquila por lo menos en la parte económica bueno qué requisitos debe tener un trabajador que fallece para que su compañero o compañera permanente accedan a una pensión miren los requisitos son los mismos tanto para con pensiones como para la AFP qué requisitos bueno lo primero que se necesita es que el empleado haya fallecido ese es el primer requisito que el empleado haya fallecido lo siguiente que se necesita es que tenga por lo menos cotizadas 50 semanas en los últimos tres años ya sabemos que un año tiene 52 semanas se necesita tener 50 semanas cotizadas durante los últimos tres años no importa si si la persona trabajó tres meses se quedó luego un mes sin trabajo luego trabajó otros seis meses se quedó un mes sin trabajo no importa no importa que no haya continuidad lo que importa es que el empleado que falleció si tuviera 50 semanas cotizadas durante los últimos tres años esos son los únicos dos requisitos que se necesitan para que haya una pensión por muerte qué tristeza mucha gente a mucha gente se le muere su compañero compañera permanente y como no tienen conocimiento de esto entonces nunca reclaman la pensión entonces la persona la chica con 25 años de edad se le muere su esposo que tenía 27 años de edad y la muchacha dice no pues que me van a dar pensión si él apenas tenía 27 años él no alcanzó a cotizar nada no ojo que si el muchacho así tuviera 27 años tenía 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años esta muchacha tiene derecho a recibir una pensión por que su esposo falleció bueno que se necesita para una pensión de invalidez lo que se necesita es lo mismo para ambos regímenes se necesita que el empleado haya perdido más del 50% de su capacidad laboral que haya perdido más del 50% de su capacidad laboral eso es un examen o es un conjunto de exámenes que les hacen a las personas una junta médica departamental y hay otra junta médica nacional que es externa a estas entidades que otorgan pensiones y estas juntas son las que determinan qué porcentaje de invalidez tiene la persona entonces lo primero es que se necesita es que la persona tenga más del 50% de invalidez ahora si la persona tiene menos de 975 semanas cotizadas se necesitan 50 semanas en los últimos 3 años o sea la misma condición de la pensión por muerte si es menor de 20 años pues que haya cotizado por lo menos 226 semanas en el último año o sea medio año en el último año pero si es menor de 20 años pero si la persona tiene menos de 975 semanas cotizadas en general necesita 50 semanas en los últimos 3 años si la persona tiene más de 975 semanas cotizadas necesita la mitad 25 semanas en los últimos 3 años esas son las condiciones que debe tener una persona para recibir una pensión de invalidez mire que a la final son dos condiciones que tenga más del 50% de invalidez y la otra condición que la otra condición es si tiene menos de 975 semanas cotizadas 50 semanas en los últimos 3 años y si tiene más de 975 semanas cotizadas cotizadas 25 semanas cotizadas en los últimos 3 años cuántos son 975 semanas vamos a ver 975 semanas dividido 52 18,75 años 19 años de trabajo no lo podemos decir así si tiene menos de 19 años de trabajo 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años pero si tiene más de 19 años de trabajo solamente 25 semanas en los últimos 3 años entonces miren estas son las condiciones para uno pensionarse en Colombia este es tal vez el cuadro más importante que que se debería mostrar en todos los colegios para evitar el pesimismo y evitar que ustedes salgan a trabajar y digan no no vale la pena cotizar porque en Colombia uno nunca se va a pensionar porque eso es falso eso es totalmente falso ahora qué pasa con ese fondo de garantía de pensión mínima ustedes recuerdan que acá me voy a devolver recuerdan que acá les dije cuando uno está en una AFP la cotización es el 16% del salario pero que ese 16% el 1,5% se iba a un fondo que se llamaba fondo de garantía de pensión mínima pues miremos qué es lo que pasa con ese fondo bueno ese fondo tiene unas condiciones para qué sirve ese fondo ese fondo sirve para cuando la persona cumple 62 años si es hombre o 57 años mujer y estando afiliado a una AFP tiene un saldo inferior al necesario para la pensión mínima o sea para la pensada mínima o sea no le alcanza la plata ni siquiera para una pensión de un salario mínimo pero tiene más de 1.100 semanas 1.150 semanas cotizadas entonces mire funciona así yo tengo 62 años estoy afiliado a una AFP fui a la AFP y pregunté con el dinero que yo tengo ahorrado en mi cuenta individual si me alcanza para que me paguen más de un salario mínimo entonces la persona en la entidad de pensiones me dice no señor lamentablemente a usted no le alcanza ni para un salario mínimo usted ha ahorrado pero hicimos el cálculo que nos ordena la ley y a usted no se le puede dar una pensión superior o igual a un salario mínimo le da menos pero como aquí estoy viendo que usted tiene más de 1.150 semanas cotizadas el fondo de garantía de pensión mínima le ajusta la plata que a usted le está haciendo falta para que le den una pensión de un salario mínimo es decir usted sí se puede pensionar porque usted siendo hombre tiene 62 años o siendo mujer tiene 57 años el saldo en su cuenta no alcanza ni siquiera para un salario mínimo pero como tiene más de 1.150 semanas cotizadas el fondo de garantía de pensión mínima va a poner la plata que a usted le está haciendo falta para que usted se pueda pensionar o sea para que le den más de un salario mínimo listo entonces ese dinero sale de la cotización de todos los demás colombianos que están afiliados a una AFP cada día sale el dinero y ese dinero es el que le ayuda a personas que llegan en esta situación a los 57 años siendo mujer o a los 62 años siendo hombre entonces es una ayudita adicional miren que la condición para pensionarse por vejez en una AFP es tener el ahorro suficiente para una revisada mensual de mínimo un salario mínimo bueno si no le alcanza pero tiene más de 1.150 semanas cotizadas este fondo le ayuda entonces mire que si es posible cierto si es posible pensionarse ahora ustedes seguramente se habrán preguntado una cosa si yo estoy afiliado a una AFP tengo y tengo 23 años por ejemplo y resulta que me invalido de dónde va a salir el dinero para que me paguen una pensión hasta que yo me muera cierto porque recuerde que usted lo que tenía lo que estaba haciendo era un ahorro en una cuenta de ahorros entonces si usted se invalida a usted le van a tener que pagar una pensión de un salario mínimo como mínimo durante toda su vida entonces de dónde va a salir ese dinero bueno ustedes recuerdan este asterisco que yo puse acá decía 3% comisión de administración o sea lo que hay que pagarle a la AFP para que administre ese dinero ahí estaba el asterisco ¿por qué el asterisco? porque la ley le dice a las AFP usted puede cobrar el 3% ese 3% es suyo pero no se le olvide contratar con una aseguradora un seguro para sus afiliados porque si un afiliado se invalida o se muere y en la cuenta no hay el dinero suficiente para pagarle la pensión a ese señor o esa señora que quedó inválida o para pagarle al cóndigo compañero permanente del trabajo que se murió entonces un seguro debe indemnizar a esas personas para que les puedan pagar su pensión entonces este muchacho de 23 años del ejemplo se invalidó en su cuenta había 10 millones de pesos pero para pagarle una pensión de un salario mínimo la AFP hace la cuenta y dice este señor necesita 450 millones en la cuenta para poderlo pensionar como él tiene 10 millones ahorrados en la cuenta voy a ir a la aseguradora para que la aseguradora ajuste ponga los otros 440 millones que están haciendo falta esto lo paga la AFP entonces todas las personas que están afiliadas a una AFP tienen ese seguro esa plata entonces se la dan a uno no esa plata pues se la dan pero cada mes cada mes le pagan un salario mínimo hasta que hasta que el afiliado fallezca hasta que el afiliado que es inválido fallezca listo entonces de ahí sale el dinero para financiar ese tipo de pensión bueno miremos qué pasa si uno no cumple con los requisitos es decir qué pasa si uno no lo logra o sea qué pasa si uno no cumple no logra cumplir con las condiciones para uno pensionarse es algo que le está pasando a mucha gente mayor ahora que como les dije no les explicaron mucho antes antes de empezar a trabajar no les explicaron que debía cotizar y entonces ahora se están dando cuenta que no cumplen con los requisitos para pensionarse bueno qué pasa si uno está afiliado con pensiones y llega a la a la vejez y uno no se logra pensionar o sea uno llegó a los 57 años mujer 62 años hombre no tiene las 1300 semanas y tampoco o sea tiene muy poquitas semanas digamos que tiene 500 semanas todavía le faltan 800 semanas no quiere seguir trabajando tiene unos hijos afortunadamente pueden sostenerlo o sostenerla entonces qué pasa con el dinero que uno aportó a con pensiones se lo devuelve ojo se lo devuelve pero ustedes saben que el dinero va perdiendo va perdiendo valor durante el tiempo o sea no es lo mismo uno no es lo mismo 200 pesos hoy que 200 pesos dentro de 15 años o sea entre 15 años uno no va a poder comprar nada con 200 pesos bueno no se preocupe se lo entregan a pesos de hoy o sea el dinero actualizado a hoy pero nada es que yo cotice yo cotizaba 10 pesos hace 40 años bueno no se preocupe que hoy le van a devolver esos el valor correspondiente a esos 10 pesos es decir a hoy esos 10 pesos valen un millón de pesos o sea entonces todo lo que usted aportó a con pensiones si usted no logra pensionarse se lo van a devolver a pesos de hoy si en una fp mujer llega a los 57 años un hombre llega a los 62 años y resulta que no lo puede pensionar porque ni siquiera tiene derecho al fondo de garantía de pensión mínima tiene muy poquita plata no tiene las 1150 semanas cotizadas mejor dicho no alcanza pensión hacer una fp le devuelve todo el dinero que usted tiene ahorrado en su cuenta porque la cuenta es de ahorro suya entonces le devuelven todo el dinero que está en su cuenta esto entonces eso es lo que pasa si el afiliado está en colpensiones y muere y el cónyugo compañero permanente no tiene derecho a la pensión porque la persona que murió no tenía las 50 semanas cotizadas le van a devolver también los aportes y si está en una fp le van a devolver el dinero que hay en la cuenta de ahorro en invalidez le devuelven también los aportes y en la fp le devuelve el saldo también listo entonces si no lo logramos de todas maneras no quedamos tan desprotegidos porque nos van a devolver el dinero que habíamos aportado quiero ya para finalizar dejarles este último cuadro este último cuadro si ustedes lo pueden compartir con su familia sería muy interesante si pueden enviarles esta charla entonces las directivas de la institución los profesores si tendrán autorización para para divulgar esta charla a las familias yo espero que sí pero si no de todas maneras si tienen la oportunidad de tomar nota de tomarle la foto a la pantalla entregarle este cuadro a los papás a los tíos a los abuelos a los hermanitos a todos a todas las personas que ustedes crean que deben conocer esto de verdad desde el departamento de finanzas desde la facultad de ciencias económicas y administrativas del itm les agradecemos que nos ayuden a divulgar esta información porque nos parece que está haciendo mucho daño las noticias negativas que salen sobre esto porque porque no se explican bien no porque sean falsas sino porque no se explican bien cuando nos dicen es que solamente el 30 40 por ciento de las personas se va a pensionar nos deberían decir ese porcentaje no se va a pensionar porque cuando estaban jóvenes nadie les habló de esto nadie les dijo que tenía que cotizar nadie les dijo cuáles eran las condiciones para pensionarse hoy ustedes están recibiendo esa información y les agradeceríamos que la puedan replicar con todas las personas que ustedes consideren pertinente esto les agradezco mucho el haber asistido a esta charla en nombre de la institución universitaria itm les damos las gracias por todo el apoyo que nos han dado durante tantos años de labor muchas gracias y les deseo muchos éxitos ahora en su colegio en su graduación y les deseo muchos éxitos en su vida laboral muchas gracias